Ok Este es El regreso Una vez mas F-A-T-O Mi pana Shetian Ya sabes Ya sabes Si vas a hablar de rap Háblame de rap a secas Acá se habla de la calle No de la discoteca Yo no soy real Lo único real son mis letras Que no llevan maquillaje Y no entienden de etiquetas Este ritmo tiene bases Historia y fundamento No compares una moda Nunca con un movimiento Es lo mismo que la fama Llegué y busqué cambiarte A buscar la fama Y prostituir tu arte No compares las copias Que ha vendido tu CD Con cuantas vidas he marcado Desde que empecé a escribir Giro mío no se vende Acá no se miente Se lucha por respeto Y de eso el niño Tú no entiendes Intenten cambiarme Yo voy a seguir firme Entre mis letras Y estos ritmos Es que me siento libre Voy a seguir mi ruta Incomprendido como el test Otro poeta romántico En medio de este cabaret Ok, es pato esto y esto dice Get off my dick Get off my dick Get off my dick Mi recurso Un estudio de varios millones Mi recurso Una hoja Con varios renglones Tu recurso La radio Y pago en emisiones El recurso del rap Es contenido en sus canciones Ok No compares loco Esto no es la feria Se ilumina el coco Se hincha la arteria Si es cuestión de letras Pierdes la materia No te confundas con nosotros Esta vuelta es seria Siente el rigor Cuando hacemos rap Lo hacemos crudo Y contundente Solo bombo y clap Lo que nos nace Es hacer hip hop El corazón Y el pensamiento Siempre en cada track Dices soy honesto No trates con esto No querras perder Pama y presupuesto Lo tuyo es disuelto Lo mío es espeso Yo tengo respeto Y tu no sabes de eso You wanna fight a me than me If man you do it I won't stay Don't compare me to you Sin efectos especiales Sin voces espaciales Así es como venimos Sin versos superficiales Texto vitalicio Rimas inmortales Esto es como un vicio Somos ilegales Lo tuyo es de serie Esto es colección Lo tuyo se pasa Como la loción Esto tiene bases Esto es profesión Esto tiene fuerza Tiene una razón Es protesta men Y así fue desde el inicio Entre luces, avenidas Callejones y edificios Nació del sentimiento De una generación Lo tuyo nació Por las ganas De estar en televisión Esto tiene corazón Esto tiene un porqué Porque se esfumó el respeto Y se ha perdido la fe Es volver a creer Y esa es la premisa Tus alas vuelan poco Y mis sueños no aterrizan You wanna fight a me than me Hip-Hop, I don't know This man, you do it live on stage Vento Don't compare me to No, what, what, what Bitch, get off my dick You wanna fight a me than me This man, you do it live on stage Vento Don't compare me to Forever Ever Ever What, what, what Bitch, get off my dick 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 Gracias.